Hola Gustavo, ¿qué tal? Para GVT Noticias, Guido Tonelli. Viendo que usted anda innovando en el mundo culinario, ¿cómo ve el 2023? ¿Picante? Y yo te diría que en términos culinarios, revuelto. Revuelto. No se sabe si va a ser pato o gallareta, si seguimos con términos culinarios. No, la verdad que hoy proyectar el 2023 es una tarea un poco difícil, ¿no? Porque hay mucha dispersión en la política argentina de uno y de otro lado, ¿no? Y esto es un drama por la falta de partidos políticos fuertes, que eso es la gran pérdida que ha tenido la democracia de la Argentina, ¿no? ¿Qué papel tiene la sociedad en todo esto? Y la sociedad tiene que estar en un proceso, digamos, de discernimiento permanente y de crear mucha conciencia ciudadana, de no dejarse arrastrar muchas veces por falsas noticias, por información que se busca. Tiene que estar discerniendo. Yo sé que es difícil pedirle esto, pero tiene que estar en alerta la sociedad. No dejarse invadir por aquellos que buscan llevar agua para su molino o crear incertidumbre y crearle a la sociedad más problemas de los que tiene hoy el día, ¿no? La última y no le quito más su tiempo. ¿Los avisos de golpe son reales? ¿Los miedos a golpes de Estado son reales? Yo creería que hoy no hay, como se ha conocido, los golpes de Estado en la Argentina no hay ningún tipo de posibilidad. Pero sí, los golpes de mercado, los golpes blandos como ocurrió en Brasil, eso sí, hay que estar atentos porque hoy hay poderes y donde alguna, la pata mediática, la pata judicial, han estado muy involucrados en países de la región o acá, en la persecución a dirigentes políticos y sobre todo a desestabilizar gobiernos populares. Muchísimas gracias. A vos, gracias.